Hoy vamos a hablar sobre las semillas de fenogreco, son esas semillitas que se ven ahí. Es una planta mediterránea que se utiliza hace miles de años para muchos fines medicinales gracias a que tiene muchas propiedades. También se considera una aliada en los trucos naturales de belleza ya que las mujeres lo utilizan desde siempre en varias de sus formas, tés, cremas, pastillas, para obtener sus beneficios estéticos de aumentar el gusto y los glúteos. Se utiliza más específicamente las semillas de fenogreco ya que es allí donde se encuentran las propiedades. Así que si quieres hacer una receta es mejor comprar las semillas de fenogreco que comprarlo en polvo o en las pastillas porque ya tiene otros procedimientos. Y así que esta sería la forma más natural de utilizarla. El fenogreco para aumentar el gusto y los glúteos. Esta semilla se usaba desde hace muchos años. De hecho, es un secreto de la antigüedad ya que las mujeres de antes lo usaban para asegurarse de tener un cuerpo con curvas y muy atractivo. Estas semillas ayudan a aumentar el volumen de las curvas de las mujeres gracias a que posee un componente muy parecido a las hormonas estrógeno. Este componente es vegetal y se llama fitoestrógeno, el cual también se encuentra en la soja o en la soya. Esta hormona vegetal, por llamarla de alguna manera, actúa de manera muy parecida a los estrógenos, hormonas femeninas, lo que hace que la mujer pueda notar un aumento en los pechos y los glúteos. Bueno, para ver cambios físicos tienes que ser muy constante y aproximadamente los vas a empezar a ver en un mes y medio. Tienes que estar segura antes de realizar este tratamiento natural para aumentar tus curvas. Sobre todo porque el fenogreco puede hacerte aumentar hasta dos tallas de sostén. Esto no se pierde cuando dejas de tomar la semilla, es decir, que el aumento de las curvas es permanente. Bueno, ¿cómo lo vamos a consumir? Simplemente vamos a tomar una cucharada, vamos a poner dos tazas de agua, la vamos a poner a hervir y cuando ya esté hirviendo le vas a soltar la cucharada de semilla y la vas a tapar, la vas a apagar y la vas a dejar reposar hasta que entibie y te la vas a tomar. Las semillas no te las vas a tomar, simplemente la vamos a colar. Bueno, aquí tengo dos tazas de agua, la voy a poner a hervir y en el momento en que empiece a hervir le voy a agregar una cucharada del fenogreco. Puedes tomar una tacita en la mañana y otra tacita en la noche o si quieres las puedes tomar las dos tazas al mismo tiempo, no importa. Pero esto lo tienes que hacer simplemente una vez al día, no lo quieras consumir más porque lo único que vas a hacer es engordar. Bueno, ya tenemos el agua hirviendo, igual agarramos una cucharadita del fenogreco y se la soltamos. Apago la flama y lo tapamos. Ahí lo vamos a dejar a que repose y te van a salir las dos tacitas, las puedes tomar como agua de tiempo, te las tomas las dos al mismo tiempo o una en la mañana y otra en la noche. Así que simplemente así vamos a dejar que toda su grasita, todas las propiedades se queden en el agua. De otra forma sería consumiéndola en polvo, de preferencia que sea la semilla y no la consigas en polvo. Así vas a obtener esas grasitas que necesitamos del fenogreco. Y la puedes moler en la licuadora. Vamos a utilizar nada más una cucharada al día. Así que la puedes hacer en polvito y la puedes agregar a tus comidas, también a un yogur, a la fruta o en combinación con cualquier otra cosa. La vas a ingerir por mes y medio para que veas los cambios y ves que no tienes cambios, simplemente vas a suspender el consumo. Bueno, en el momento que ya tengas la talla en busto y en glúteo, simplemente vamos a suspender el uso. Y como te comenté desde el principio, así te vas a quedar, así se va a quedar después de haberla consumido. Si la dejas de consumir o si ves que en vez de aumentar lo que quieres, si ya tienes busto y quieres glúteo y lo único que te está aumentando es el busto, entonces lo tienes que suspender porque no te está funcionando. O si ya tienes glúteo y lo que quieres es busto y al contrario te está creciendo el glúteo, simplemente suspendemos porque tampoco te está funcionando. Y si empiezas a subir de peso, también lo vas a suspender porque, como te comento, también sirve para las personas que a lo mejor están muy delgaditas y quieren un poquito de peso, también la pueden consumir. Pero si tú ya tienes algunas curvitas, ya estás un poquito subidito de peso, es mejor, si ves que empieza a haber cambios en donde no quieres, es mejor suspenderlo. Bueno, ¿dónde puedo encontrar el fenogreco? Lo vas a encontrar en Tiendas Naturistas, yo lo encontré en Super Naturista. En la cajita de información te voy a dejar la liga para que veas dónde queda más cerca de ti o la puedas comprar por línea. Creo que su precio fue de $80 o $75 pesos y tiene 180 gramos. La vas a encontrar como fenogreco o también como aljoba. Bueno, con la licuadora bien, bien sequecita. Vamos a utilizar una cucharada. Vamos a utilizar una cucharada sopera, que no esté copeteada, o una cucharada de las medidoras. Estas cucharas las encuentras en el supermercado. Bueno, ahí la voy a poner. Y las voy a llevar a moler. Bueno, ya tengo el fenogreco molido. Y así vamos a obtener todas sus grasas. Y si lo consigues en polvo, simplemente no te va a servir. Así que, si tú lo quieres comer así, no vas a poder porque está muy muy dura la semilla. Entonces, esta cucharadita yo se la voy a agregar a mi yogur. Los voy a integrar y me lo voy a comer. Y esto lo voy a hacer una vez al día. Bueno, para las personas que no quieren consumirlo, que no quieren consumir el fenogreco, y no te digo que te va a engordar porque lo estés tomando, sino porque te va a producir mucha hambre. Entonces, si lo puedes controlar, está súper bien. Si no, simplemente vamos a hacer un aceite de fenogreco para que lo estés aplicando en la zona que quieres que te crezca. Voy a utilizar dos cucharadas soperas, pero no debe de estar copeteada. También vamos a utilizar una taza de aceite. Puede ser aceite de olivo, aceite de cocina o también aceite de coco. También necesitamos un frasco esterilizado de vidrio con su tapita. Y lo que vamos a hacer es llevar nuestra semilla, la vamos a romper, la podemos licuar, cualquiera de los dos. Lo único que queremos es que se abra la semilla para que empiece a sacar todos esos aceites. Bueno, las voy a colocar en mi frasco, al cual le voy a agregar la taza de aceite, el aceite que hayas elegido. Bueno, simplemente lo vamos a cerrar con su tapa. Lo vamos a dejar en un lugar fresco, totalmente seco, oscuro, que no le entre ni un rayito de sol y no lo vas a estar moviendo. Simplemente lo vamos a dejar macerar por 30 días. Y ya después lo vas a poder utilizar. Simplemente hay que colarlo con una tela. Y lo vas a aplicar si quieres que crezcan los glúteos, si quieres que crezca el pecho. Simplemente tienes que esfoliar primero con limón y azúcar. Después de esto enjuagas y vas a aplicar masajes con este aceite. Simplemente un poco. Lo puedes hacer por todo un mes y vas a ver también los cambios. Esto ya depende de ti si lo quieres consumir o lo quieres simplemente aplicar. ¡Gracias!